hola amigos los canarios hola mi youtube que tal como estáis espero que bien como siempre aquí tenemos los pajaritos y hay una clase de lío formado que los flipáis primero no he subido vídeos porque he sido padre de un hermoso niño precioso de mi niño hubo ha nacido y he estado con la maldidad que está abajo y por eso tenía un poquito abandonado yo disculpa espero que me comprendáis esto lo primero y quería hacer un pequeño vídeo de la que hay forma con el mundial de ornitología estoy sudando y el agua fría no vea me está afectando hay una realidad que los flipáis de verdad ayer domingo por la mañana una noticia se suspende el mundial mitología después a las dos horas lo pondré todo aquí para que lo vayáis viendo y dándole pausa después más tarde de que era todo una farsa después que derramó al presidente con que era como que era verdad que se suspendía después pensó presidente de con españa que iba para adelante y ahora que hay una confusión de mitad que los flipáis y al final sabéis lo que es todo una interés de dinero todo es dinero por dinero al final lo que no puede ser es que nosotros estemos pagando es decir el hotel y todo y ahora por problema entre uno y otro que lo que se quieren llevar de los de españa a otros países que me pare muy bien pero coño no toca españa por toda españa que pasó con la de hecho y está aquí se ha organizado y se ha acabado por qué no vamos a operar no vamos del mundial y después que haga lo que quiera no los creadores como nosotros que es lo que queremos divertirnos que a comprar ve que hago los amigos en el acontecimiento de a veces más grandes del planeta tierra me viene este de otros países con otros planes que todos pero esto que es si te crees que podemos jugar con la con esto con otros países como si fuéramos petitos de los palotes hoy sí y después no pero esto que es señores qué calzón de objetos estamos locos yo lo que digo es que aclarar en la coja de armón díaz donde está dejaron españa el año que viene hace lo que tengáis que hacer a después de políticas de lo que queráis pero dejarlo aquí en españa y después hacerlo en el país con de la gana y no cambiar una decisión firme una decisión firme no jugar con nosotros la reserva de hoteles reserva de aviones aunque ya la gente lo han cambiado que estamos pensando de llores pero no es sólo la culpa a nadie pero que nos podemos ver una cosa bien que esto menea una man inscripciones de paro 600 mil euros en una man inscripciones de paro más malas ventas más los hoteles más de todo que al final sean tres o cuatro millones de euros que valen una convención de esta más la venta de aves más todo más todas las marcas más la reunión más los amigos que esto al final es la convención más grande que hay en el planeta tierra yo no sé que están pensando todo el mundo lo que estaba bueno o lo pondré todo por aquí como iré los contencimientos las cosas y ya está otra cosa ya dicho que ha sido padre y otra cosa también me cambio de instalaciones me ya pondré un vídeo donde yo me voy ahora donde yo estoy metiendo las cosas nuevas y yo digo os voy a poner un 20% de descuento durante una semana para que para poder quitarme todo lo que pueda de material para transportar a las nuevas instalaciones ir a eso que te importa así dices tú tú que estás que todo el que me voy a comprar a la tienda del canario todo el que me compre en la tienda del canario te invita a la gran inauguración comida bebida todo gratis que lo pondré también por aquí por youtube y tú que me estás viendo y más comprarme todo estar completamente invitado a la nueva inauguración de la tienda del canario puntocom vale espero que venga pero por ahí te opongo un 20 por ciento de descuento en la tienda del canario de lunes a lunes 20 por ciento de descuento 20 por ciento no lo van a tener ahora en ningún sitio sólo para ti 20 por ciento por mudanza porque tenemos una instalación el triple de grandes que lo está tú invitar la inauguración para que venga vale pues aquí señores o de aquí ponerme qué opináis de lo que está pasando aquí debajo y gracias por ver canal y disculpar que que no subió muchos vídeos por la paternidad hasta otra vida los canarios estaba transmitido un gran saludo hasta el próximo vídeo hasta luego